¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy DJ Roca, La Calavera, y les traigo Guaratech 2. Ahora comienza Guaratech 2. 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 Guaratech 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Sexy! 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 ¡Gracias! 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 Hacemos palmas Y con las palmas Y con las palmas Eso Arriba, arriba la mano Arriba, arriba 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 Todos los fiesteros prestando atención. La calavera. ¡Ponele guarracha! ¡Un, dos, tres! ¡Ponele guarracha! ¡Un, dos, tres! ¡Ponele guarracha! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!